Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de GTA 4 Y señores, estaba ya fuera de grabación haciendo los saltos acrobáticos y cada 2x3 Recibo una llamada de United Paper Que automáticamente inicia una misión, así que vamos a esperar a que nos llame Y a ver que pasa ¿Qué opinas? Guapetón Madre mía Vale, pues vamos a esperar, a ver si no tarda mucho la llamada ¡Quieto amigo! Que te noto muy la... Ahí está Bueno, tenemos que reunirnos con Little Jacob en la chatarrería Así que vamos a ir para allí A ver, guarro No me jodas Vamos para allí, sin miedo Vale, ya hemos llegado Tenemos que subir al helicóptero Así que vamos a subir Esta es la misión que continúa la de Dustoff Hombre, Little Jacob, cuánto tiempo chaval Siga el objetivo y espera una oportunidad para derribar su helicóptero Tengo miedo Tengo miedo Hay que reconocer que tengo miedo Bueno, lo que te digas chaval Esto hay que hacerlo por el bien de la humanidad Vamos a ver Vamos a ver Porque está más abajo de nuestra posición por lo visto Ahí está, ya lo estamos viendo No dejes que se escape No, ni de coña, vamos Este no se escapa a ninguna parte Eso ya te lo digo yo Sí, con el otro chaval Quédate con el Hameko Necesitamos traerlo con todos los enemigos Para un hombre que nos ha dedicado a matar a muchos hombres Este hombre está realmente consciente de seguridad Visto, tienes que tener un gobierno Esto es que nos conectamos a las garantías Tengo la sensación, que no quiere ser responsable Pero el helicóptero se suena... ¿Chara que? Esto ha dejado de estar con el Hameko Si, el Hameko ...y te muestra que la gente que necesitan el hueso de la palla... ...an otros para hacer sus peces... ...y la verdad es que de momento el viaje está siendo bastante plácido... ...afortunadamente el control del helicóptero es muy cómodo... ...y ahí está... ...de momento no se nos escapa... Fumatelo, bien dicho, joder. Menudo fumeta el Little Jacob. Vale, está bastante más abajo de nuestra posición. Creo que se va para allí. Perfecto. De momento esto está bastante controlado, eh. De momento. Voy a intentar bajar un poquito también el nivel del helicóptero, la altura. Vamos, vamos, vamos. Acércate más y ponte a la derecha, ¿verdad? Pues a la derecha me pongo, chaval, no te preocupes. ¿Qué, tío? Has fallado, Little Jacob. Deja de fumar, joder. Tío, dale, Little Jacob, hazme el favor, tío. No es tan difícil. Ahí le damos, eh. ¡Uff! Tremenda misión, tío. Esto ha sido tremendo, tío. Bueno, lo dejamos en el helipuerto al Little San Jacobo. Increíble, eh. Coño, es aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, al menos el diálogo ha terminado. Tampoco esto está tan lejos, así que vamos para allí. Tranquilamente vamos a ir aterrizando con amor, con cariño, con elegancia. ¡Pam! Sí, señor. El golpetazo. Un placer, Little San Jacobo. Siempre da gusto trabajar con gente como tú. Muy bien, pues ya está. Hemos terminado la misión. ¿Y ahora qué? Voy a salir un momento del helicóptero. A ver si recibo llamada. Hola ya, llamo yo. Lo agradezco, chaval. Bueno, pues parece que ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. ¡Vamos a ver! Porque esto está calentito, eh. Está muy calentito. Bueno, pues vamos a quedar... El objetivo es quedar con Kate y con Patrick. Con Patrick vamos a hacer algo más hoy. No sé, ¿el qué aún? Taxi, por favor. Taxi, por favor. ¿Qué hora es, por cierto? Son las nueve. Creo que pudo quedar. Vamos a intentar. Primero. Kate. A ver. Llamando a Kate. De acuerdo. Vamos para allí. Indudablemente. A ver. Kate. Perfecto. Hoy vamos a llegar al 100% con Kate. No sé cuál era la habilidad secreta, la verdad. Voy a pillar cualquier vehículo. Este mismo. No nos hemos cambiado la ropa. Ella es un poco exigente, la verdad. Pero bueno, veremos si funciona bien así o qué pasa. En general el porcentaje siempre sube, aunque no nos pongamos una ropa que le guste. Bueno, vamos a cualquier lugar y punto. A ver de qué hablamos hoy. Gracias. Razón tiene. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde vamos? Fuimos a Clugging Bell. Creo que no le gustó tanto. Vamos a ir a la hamburguesería hoy. A ver qué tal. Pero de momento no hay mucho más diálogo. A lo mejor el diálogo aparece cuando vuelva. Le vamos a dar tiempo para que piense y reflexione. Que de momento muchas ganas no tiene. Bien, tranquilamente, con amor. Ya hemos llegado. Un momento. Pero es arriba, ¿no? Creo que es por aquí. Aquí, correcto. ¿Qué opinas de este sitio? Dice lo mismo que con el Clugging Bell, obviamente, porque es comida rápida. Otro día ya iremos a otro sitio, ya está. Ya volveremos a emborracharnos. Porque esta tía borracha dice auténticas salvajadas. Vale, entonces... ¿Hay diálogo al volver? O tampoco. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que la familia es como? ¿Qué es lo que la familia es como? Bueno, es una buena cosa que somos solo amigos. Si esto fuera una fecha, me hubiera miedo. Es bueno tener un amigo, Nico. Me siento como tú eres alguien que puedo hablar. De acuerdo. En todo momento nos considera amigos. Entonces nunca podremos probar suerte. Nada, que no. Yo le he dado a intentarlo otra vez. Pero no hay manera. Joder, se resiste. Debe ser jodido. Debe ser muy jodido. Bueno, vamos a ver la hora que es. No sé si... Voy a probar. Patrick, me la voy a jugar. Vamos a ver bolos. Por ejemplo, vamos a intentar jugar a los bolos. Hay un taxi ahí delante. A las 11. Bien, bien. Tengo que apuntarme el horario de este tío. Tengo que apuntarme el horario de este tío. A ver, taxi. Un poquito de por favor. Tenemos que ir a la P. De payaso. Venga, vamos, chaval. Hoy... Es verdad. Hoy teníamos que hacer ya aquello importante, tío. La decisión. Vamos a hacerlo ahora. ¿Qué? Little Jacob. Ha subido. ¿Por qué? Supongo por lo que hemos hecho, pero... Curioso, ¿no? De repente sale eso. O sea, ha pasado ya un rato. Hemos quedado con Kate y todo. Curioso, la verdad. Curioso. Bueno, vamos a ver... A ver, para aquí. Aquí está. Ven aquí, chaval. También, digo, los bolos están bastante lejos, ¿no? Hey, man, vamos. Ah, no. Aquí hay cerca, tío. Bien. Bien. ¿Estás bien, Nico, chaval? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Muy bien Un poco de agresividad No viene mal Señores, se acerca el momento Hoy va a ser el día clave Y lo digo ya ¿Qué ocurre? ¿Qué ponía? Creo que se le podía dar dinero A la gente pobre también No sé si ha salido eso De poder dar dinero A ver, ¿dónde coño está la entrada? Aquí, joder Vale, vamos a jugar Media partida Gracias Vamos a demostrarle a Patrick Paquito ¿Quién manda en esto? ¿De acuerdo? Somos superiores Indudablemente ¡Adelante! Bueno, el juego haciendo un poco de trampa De vez en cuando Pues no pasa nada Pero Que no abuse Solo voy a mostrar Un tiro de Paki A ver Cómo lo hace Vamos a esperar Vamos a ver qué hace Porque tengo curiosidad A ver si tiene alguna estrategia O qué coño le pasa Se mueve hacia la derecha Bien Vale Ya sabemos dónde no hay que moverse Ahora que se deje un bolo arriba Y yo seré feliz Y si no tiras ninguno Mejor aún, chaval Te lo digo Perfecto Bien Se ha dejado uno Eso está muy bien Indudablemente Ahora veamos De lo que somos capaces ¡Pam! Joder No hay manera Es un poco suerte Hay que decirlo todo A ver Pero bueno De momento Estamos por delante de él No significa Que vayamos a ganar Perfecto Segundo Spire Consecutivo Vale Ahí lo he saltado Su tirada Ya las voy a saltar Si el juego quiere hacerme trampa Las va a hacer igual Ahí lo acaba de demostrar Ahí lo acaba de demostrar Ahí el juego ha dicho Voy a hacer de cerdo Y eso se le da De maravilla, tío Pero por favor Me cago en tu vida Nico Has hecho el gilipollas ahí Segundo Spire Consecutivo de él, eh Creo Hostia No puede ser peor esto, tío De verdad Los cuernos han salido ahí Los cuernos Es increíble, tío Ah, esto ya es imposible, tío Ya El juego Jodiéndome la vida A muerte, macho Empezamos bien Para acabar mal Bueno, bueno, bueno Casi los tiro todos, tío Qué lástima Vale, 6-1 Vale, está haciendo lo peor que yo Vale, perfecto Vamos a ganar, eh Tíralo Cáete, joder Puto bolo, tío No ha querido caerse, eh No ha querido caerse el cerdo Venga, va Sin miedo Perfecto Spire Por lo menos un Spire No está mal Tengo una tirada extra Venga, va Esta os la dedico a todos Chavales Mierda Vaya mierda, tío Porque es que si Tío, yo intento mover el joystick recto Y es como que la bola gira ya Desde un principio, tío Bueno, he ganado ¿Qué paliza? Mmm Sí, sí Excusa, chaval Eres malo y punto Hay que ir reconociéndolo ya ¿Qué ponía, tío? Ah, comprar un refresco En tu cara, Patrick Ahora va a llegar un momento importante Necesito Tomarme este refresco Me encanta el gesto que hace Que ha hecho Nico ahí Al lanzar el A ver, la comida no hay que tirarla al suelo Eso obviamente da color Pero me parece un gesto Increíble Realista Porque al final La sociedad está llena de gente sucia Igual que Nico Y es el reflejo De la sociedad Por lo tanto Me parece un gesto Súper realista E increíble Bueno, vamos a volver A A casita Yo creo que debería estar contento Paki Patrick Y esto para el 100% Es importante O sea, tenemos que llegar A cierto porcentaje con él Y realizar todas las actividades De momento Si no recuerdo mal En el anterior vídeo Fuimos a un club De comedia Y Ahora los polos Así que De momento bien Vamos a continuar Porque ahora sí, señores Un momento Que viene el poli Voy a Creo que Tenía que pasar No sé qué pasa Que se me cruzan justo los policías Tío Horrible Tío, ¿en serio tengo que ir Literalmente hasta la otra isla Para dejarlo? Hostia, ¿lo de este juego qué es? Tío, es un crimen Es un crimen Atroz Bueno, pues Voy a dejar este capullo Voy a guardar la partida En el piso franco Indudablemente No me han visto Acaba Ahora sí Me han hecho trampa, eh Bueno, esta es la estrella Más complicada de esquivar Siempre aparece uno más Siempre Qué casualidad Bueno, pues yo qué sé Cuando a poco le apetezca Pues Me quitará la estrella No hay prisa Por lo visto Es una estrella Pero de verdad Parecen seis Voy a guardar la partida En el piso franco ¿De acuerdo? Voy a desactivar El auto guardado Porque Bueno, creo que todavía No me hace falta Joder, de verdad Todavía no hemos quitado La estrella, tío Esto es un crimen, eh Pero jodido Bueno, chaval Que te den Sí, ya hablaremos Voy a pillar el taxi ese Voy a visitar ya directamente A Playboy X O sea, ahora se guarda Afortunadamente Vale, me han quitado la estrella Perfecto Llegó el momento, señores Llegó el jodido momento Ya tocaba, eh Ya tocaba hacer esto Ya hemos hecho las dos quedadas Correcto, chaval Bueno Espero que estéis preparados Porque yo lo estoy De hecho, mirad Antes de que ocurra la misión Ya nos dejan aquí la pista Realmente de que Esto en algún momento Lo podemos adquirir Porque es Un estacionamiento nuestro Atentos The Holland Play Primera parte Sub, money Hey Man Business is tough And I ain't a cold person I mean, I am cold But Motherfucker What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man Alright Now I got into this dope game Cause it was the only thing That was open to me The only thing, man Hey I am not judging No Listen Now I paid my dues Now I learned in a hard school, man And I changed stuff You know me I do this stuff So I got a chance To do some good in this town So you say So I say So I do When I get the money, man I will build parks I will sponsor kids I will save lives But I gotta have the money, man Is all this All this It means nothing If you ain't got the heart, Nico Amen, brother I mean Fuck, man Fuck The thing is You know Jesus He did some crazy shit, too I mean Everyone does He killed people He killed that John the Baptist cat He did what he had to I don't think you're correct About that Man The point is, man History Is a long time And you only got one chance And Duane Man Duane It's like he thinks it's 1992 And the best that you can hope for Is a gold chain and a pager You know He looks at me like he wants me dead I took care of business I gave him money But because I won't bow down to him And treat him like he the almighty Motherfucker wants to pop me Duane is a little troubled He was in prison a long time Maybe you guys should talk No, I tried talking No, I I tried giving him half of the business I tried everything a man could reasonably try And still call himself a man So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that Man, you cold I was joking But what else is there? I mean Cash been talking Now I hear things Said you and me It's too tight now Said you disrespected him Called him mad He's going crazy I mean, he's gone Prison does that Well, you can't kill him Nope But you can But I don't want to Neither do I, man But if he goes insane We all dead anyway I mean Dwayne is a killer I don't like this conversation Do you think that I do? But it's kill Or be killed out there You got a lunatic after you? Man, you dumb Now I will give you A lot of money Because see me Now I ain't scared of no one But if motherfucker says He's gonna kill me The motherfucker's gonna die Man, I'm not sure I got to think about it Well, I hope you see some sense I will be in touch Escena importantísima Escena importantísima, señores De acuerdo, ahora sí Un taxi Necesito un taxi Lo primero Vamos a guardar la partida Voy a ir al piso franco De Algonquin Porque Voy a Ya sabemos aquí Lo que hay que hacer Y quien no lo sepa Pues bueno Voy a intentar no hacer spoilers Pero de momento voy a guardar la partida Voy a desactivar el auto guardado Porque creo O sea, primero voy a hacer Una opción Y luego la otra La buena Que ya sabemos cuál es La haré para el final Por supuesto Así que primero voy a guardar Prueba a ver si puedo llamar a alguien Ah, tengo un mensaje De Little Jacob La leche Pilotas como nadie Un día de estos Tengo que volar Allá en rock Cuídate Little Jacob Bueno, pues ahí estaba Little Jacob, tío Ni lo había leído Eh... ¿Puedo llamar a alguien así Sin más? O todavía no Sé que se pueden Hacer llamadas Pero... Todavía parece que no Voy a mirar, eh No voy a llamar de momento A... A los implicados Primero voy a guardar Primero voy a guardar Señores Y ahora desactivaré El auto guardado Y voy a guardar En una de las dos primeras En esta mismo Y... A partir de aquí Empieza una nueva vida Primero Auto guardado Lo voy a desactivar De momento Voy a llamar A Dwayne A ver qué ocurre ¿Ocurre algo? Niko Niko, man I'm going crazy Since I got out Things just don't make no sense Have things ever made sense? They made sense inside Three meals a day Time in the yard Lockdown a day Things out here Is mad crazy Tell me about it Want a download? I think playboy Wants me dead Might just let him Dude, put a cap In my dome End it all That's what you want Seriously Nah, fuck that shit I ain't ready to go out yet I need you to get him for me I can't do it myself He was my boy Back in the day That's something I won't be able to forget You seem like You got my back, Niko Help me out on this one, dog I'll stick by you Till the end Take him out for me That's a pretty heavy request, Dwayne Playboy was your best friend And he's always been straight With me, more or less I'll have to think about it Vale Llamad a Dwayne Vamos a llamar a Playboy A ver qué pasa Yo, money Don't be trifling with me You made the decision You gotta fix this Dwayne problem of ours, yeah? Hey It ain't our problem, Playboy It's yours That said I know what I'm going to do That ride You cold, Niko Peace and love Y así empieza La segunda parte De The Holland Play Mata a Dwayne O a Playboy X Bueno, pues uno quiere Que acabe con el otro Eh Esto qué coño significa, tío Un momento Bueno, igualmente da lo mismo Porque Primero vamos a hacer La opción Dwayne, ¿de acuerdo? Para ver cómo es Taxi Eh Sal coño Taxi, por favor Ven aquí Jodido cerdo Necesito otro taxi Un taxi Por favor Están difíciles Bueno, vamos a ir ¿Dónde están? Ah, no están muy lejos Joder, por favor, tío Un vehículo Solo quiero robar un vehículo, tío Es más Voy a coger el mío, ¿de acuerdo? Como Luego cargaré la partida Para ir a por el otro Vamos a por Dwayne Esta misión es una de las más increíbles E importantes que hay en el juego, tío Y además Las recompensas Están bastante desbalanceadas Muy descompensado Porque No es lo mismo acabar con Dwayne Que acabar con Playboy X Eso ya Supongo que lo sabéis Y con Dwayne Las recompensas son simplemente monetarias Con Playboy hay muchas más cositas Por eso primero voy a hacer Dwayne Porque La decisión definitiva y buena Va a ser la de Playboy X Un momento A ver cómo coño Creo que la estoy liando, eh Joder, chaval De verdad Me estoy complicando la vida De verdad Va a ser la misión más larga de la historia Pero solo porque no sé llegar, tío Dime, por favor Que puedo llegar hasta una carretera Desde aquí Ahí hay un salto único Pero bueno Yo no quiero saber nada de eso Ahora mismo Afortunadamente Ya los tengo hechos A ver Lo bueno es que tenemos el chaleco Bien Vale, ya estamos llegando Vamos a ir caminando Vale Pues a ver Señores Se acerca el momento ¿Cómo entro, tío? Bueno, la puerta, ¿no? Supongo que estaba por aquí Bien, señores Pues vamos A ver cómo es La versión De Dwayne Aunque no sé cómo se llega, tío Habrá que subir Aquí está Dwayne Open up It's Nico I thought you was my homeboy That you was gonna put Playboy down for me What you doing here? It ain't that simple, Dwayne This is nothing personal Fuck you, man Increíble momento Coño Eh, guarro Un momento Te doy en la rodilla Y si quieres en la cara En la espalda En el culo A ver si puedo llamar a Playboy X En mitad de De esto Curiosidad, eh Mientras vamos avanzando Vale, no Bueno, pues Aquí dentro no está Aquí en el baño tampoco Aquí Tampoco Pero bueno Esta es la casa De nuestro querido Dwayne ¿Qué opinas? No dice nada más En serio Y ahí está Por matar a Dwayne Me dan 25.000 dólares Única recompensa Vamos a llamar Ahora sí Ah, automáticamente ya Perfecto Dwayne 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 Bueno, ahora parece que La culpa es nuestra Después de estar Pidiéndonos Que acabemos con él Vamos también A llamar a Roman Hora Cosa ¿Cómo estás? Hola, un poco de escucharse tu voz, Envy ¿Estás bien? ¿Estás bien? No en realidad Estoy acentado en una argumentación Entre un asunto de un asunto de drogador Y un asunto de drogador Dejando Yo tuviera que ganar Y la joven Y la joven En el chico Playboy X Es su nombre Ahora me ha pagado Y me está Tampoco Mejor Así Bueno, pues también vemos a un Nico más deprimido No sé si hay alguna llamada más por ahí, realmente Yo creo que no, sinceramente Voy a mirar, eh... ¿Michelle ya no está? Bueno, eh... ¿A quién podría llamar? A este tío, a ver, me he metido en problemas ¿Lo captarías? No, yo creo que ya no hay más llamadas Bueno, pues aquí queda nuestro querido Duane Este es un final triste Así que, bueno, vamos a por el capullo aquel Voy a cargar la partida y voy a ir ya a hacer una transición Estando en frente de la X Bien, pues ya estoy en frente de la X, señores Y ahora sí Esta parte es brutal Yo, playboy X Yo, Whitey's back Yo, what you doing? You got rid of Duane already? I thought the old dog would've put up more of a fight I didn't kill Duane What you doing back here then? Step 2, motherfucker Well, I was thinking that Maybe Duane is not the problem Maybe it's you Motherfucker You think you can touch this shit? You think I can't hear about letting little bitches like you fuck with me? I own you Nobody owns me Vale, cuidado Empiezan los problemas Los problemas Los problemas han llegado Y soy yo Vale, perfecto Hacer esto con la puntería manual es jodido Bueno, perfecto Esos Se han ido a la mierda Y bueno Aquí es que realmente La re... Coño Las recompensas son Jugosas de cojones La verdad El que dispara es él, ¿no? Supongo Cállate, pringado De acuerdo Hay que ir saltando O sea, el tío ha bajado por aquí Según esto está más abajo Así que vamos a vigilar Porque a lo mejor recibimos más disparos El tío está bajando Porque según las indicaciones está abajo Vamos a vigilar De momento parece que no hay nadie A ver Con cuidado, ¿eh? No hay que confiarse Sí, sí ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me cago en todo? Vale, necesito Ir detrás de él ¿No? No, realmente no O sea, está en el otro A ver ¿Dónde coño estará, tío? Míralo ¿Qué pasa, chaval? ¿Ahora qué? ¿Qué? Sufre Cerdo Te dejo sin mano Hostia, es increíble Los gestos que hace No sé si habrán más formas De acabar con él Pero en algún momento Ya las mostraré De momento Está aguantando, ¿eh? Ya está Hemos acabado con Playboy X Ahora sí Dwayne Bueno, lo llamamos Dwayne Dwayne A mis No sé si Para que Ahora puedes usar el ático de Playboy como un piso franco. Bueno, ahora iremos viendo qué recompensas tenemos, porque no son pocas. Primero, llamamos a Roman. Hola, Niko. ¿Cómo se ha ido? ¿Quién mató a alguien recientemente? Ahora que lo mencionas. ¡No, N.B., yo estaba chocando! ¿Quién era esta vez? Este negociador, Playboy X. Él me trató de hacer que me arregle a un amigo de él, pero me gustaba a un amigo mejor. Niko, ¡no! Espero que este hombre te pagó bien por salvarle a su madre. Él solo se fue a la prisión y no tenía mucho, pero yo hice la decisión correcta. Bueno, no sé si por llamar a Dwayne otra vez va a cambiar algo, pero lo vamos a probar antes de liarla. De acuerdo, lo que voy a hacer ahora es... A ver, ¿dónde está el piso franco este? Aquí, ¿no? De acuerdo, está aquí al lado, tío. Bueno, pues vamos para allí y vamos a ver lo que encontramos. Porque esta recompensa merece la pena locamente. A ver, ¿no está lejos? Está aquí al lado, por suerte. Y vamos a ver bien qué recompensas nos dan, porque no son pocas. No voy a dejar este coche. Me parece una castaña, la verdad. ¿Ese coche rojo qué coño hace ahí? Bueno, no lo sé, pero me da igual. Bueno, entonces, ahora que hemos acabado con Playboy X... Hello, my friend. Tenemos acceso a su pedazo de mansión, joder. Mirad esto, es un auténtico espectáculo. Y es curioso porque entre los cuadros está... Dwayne, curiosamente. Tanto precio que le tiene y de repente decide... Bueno, que acabemos con él. La tele es la hostia, por supuesto. Tenemos aquí una pedazo de terraza. Increíble, joder. Con unas vistas... Que más de uno quisiera, la verdad. Tremendo. Y... También tenemos... Cambiar de ropa. Vamos a ver. Bueno, a ver si encuentro lo que busco. Para ver el conjunto. Cambiar de conjunto. Ahí está. Nos dan la ropa de Cloud Speed. De Cloud Speed. El protagonista de GTA 3. Esto es una auténtica locura, tío. Esto sí es una pedazo de recompensa, joder. Una auténtica belleza como tiene que ser, joder. Increíble. Bueno, realmente nos dan la ropa de Cloud, pero ya está. O sea, no... O sea, lo importante... O sea, la ropa es increíble. Pero la mansión, tío, es espectacular, eh. De momento me voy a quedar con... Con el... Con el traje que teníamos. El conjunto. No me gusta este. A ver, no quiero cambiarme de arriba. Quiero cambiar el conjunto, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo era para mirar el conjunto? A ver, Nico. Sal, joder. Cambiar parte de arriba, no, joder. ¿Por qué no puedo mirar los conjuntos ahora? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Ahora se elige los conjuntos, de acuerdo. Bueno, en un momento me voy a quedar con este. Gafas no teníamos, creo. No tienes. Bueno, ya compraremos. Uf, qué tremendo, tío. Tremendo, sinceramente. Y también podemos jugar al billar, por supuesto. ¿No? Ah, no. Pensaba que se podía. Pero bueno, no pasa nada. La tele. Vamos a ver un poco la tele, que nunca la vemos. Esto ya lo vimos, ¿eh? Hace tiempo, cuando vimos la tele, en su momento. Bueno, es lo que es. ¡Oto! ¡Nothing! Hombre, este ya lo conocemos. O sea, literalmente, las actuaciones que podemos ver en el club de comedia son las que aparecen en la tele. Lo que pasa es que, cuando la vemos en la tele, no está publicado. Oye, hay muchos canales, ¿no? Por la tele, porque recuerdo que en el primer piso franco no había tantos canales. ¡Hostia! Ah, esto es una pasada, tío. Hay alguien, hay alguien indígena, tío. ¿En qué te a cuastro también hay alguien indígena, tóter? A ver, yo creo, aparte, en el 5 ya se sabe que hay, obviamente. Pero, en el 6, tío, espero que en el 6 incluyan misterios relacionados con eso, otra vez. Bueno, ¿dónde canales? ¿No estamos viendo diferentes cosas? ¿Programas? ¿Hasta póker? Hay que vigilar con la ludopatía, pero espero que en GTA 6 añadan casinos, como en el San Andreas. En el 5, no me acuerdo ahora si había casinos, tío, os lo juro. Tío, es que el 5 y el 4 los jugué solo cuando salieron y ya no los jugué más, tío. Pero, ojalá, ojalá ya. Vale, necesito... Voy a hacer una cosita, los más buscados, solo me queda uno, tío. Voy a llamar a 911. Seleccionar policía. Vale, pues que llegue ya, por favor. Que no tarde... Ahí está. Es aquel, ¿no? No viene nadie. No sé, tío. Yo creo que esto del 911 en este juego es una estafa. Es que no recuerdo nunca dónde estaba la comisaría. Bueno, da igual. Es lo que hay. Si no quiere el juego, pues no se puede, tío. Y ya está. Porque, claro, aquí un... ¿Dónde estoy? Es que estoy aquí, tío. Me cago en su vida. Vale, hay algo más, es verdad. Hay algo más que tenemos que hacer ahora que hemos superado esta misión. Es verdad, tío. Vale, tras matar a Playboy X, si vamos a un cibercafé, tenemos que tener espacio en el correo porque aquí nos mandará un mensaje Dwayne Forge. Qué tal, soy Dwayne, tío. He pensado en darte un toque por el rollo este del correo electrónico. Yo no escribo muy bien, pero joder, tú ni siquiera eres de aquí, así que... ¿Qué más te da, tío? Cada vez tengo menos amigos. Me siento muy solo últimamente. ¿Por qué no salimos a tomar algo? A pasar el rato, ya sabes. Podría estar bien. Y aquí, pues, tenemos que aceptarla. Claro, Dwayne, podría estar bien. Y ya está. A ver, fotos sexys de aficionadas. Mexican Doctor. Ya hemos entrado a esta página bastantes veces, además. Y bueno, pues así es como ya podemos ser amigos de Dwayne. Ahora Dwayne, pues, lo tenemos. Aquí voy a ver si nos dice algo. De momento no. Bueno, hay un extraño y loco. Vamos a hacerlo. Indudablemente. Vale, entonces. Voy a empezar a mostrar la ubicación. Ya desde el mapa, porque ya he decidido hacer los vídeos aparte también. La guía específica de cada cosa. No sé quién coño es, la verdad. Vale, pues aquí tenemos un extraño y loco, ¿de acuerdo? Que ya aparece en cierto punto del juego. Ya veremos en cuál, porque todavía no lo sé. Pero después de hacer The Holland Play. Me ha salido. A ver quién es. Uh, cuidado. A este hay que dejarla viva, eh. Nico. Nico. Hey, uh, do I know you? Yeah, you know me, Charisse. I used to go out with Dwayne. You, you know, you... I spared you? Yeah. Why did you stop me? What do you want? Well, I just wanted to say thank you, you know, for your kindness. Huh, I'm not always kind. Don't worry about it. What are you up to? Well, after, after what happened, you know, I just wanted to change my life, turn things around. You know, no more gangbangers and drug dealers. Turn over a new leaf, you know. Good for you. Yeah, and things was... They were going pretty well, but... I like danger. The only thing is... Danger don't like me. Hey, hey. What's wrong? Nothing. It's my own stupid fault. I deserve to be hit. Who's hitting you? My boyfriend. Please don't do anything. I'm not going to kill him. I'm just going to teach you not to hit women. Hay una misión en la que hay que dejar viva a esta tía, si no... No aparece. Consigo un vehículo. Bueno, supongo que hay diferentes alternativas, no lo sé. Pero voy a pillar el taxi. Joder, tene. La madre que te parió. Vale, ¿este vehículo... Era el mío? Pues este mismo. ¿Lleva cheris? Bueno, vamos a ver. Mierda. De acuerdo. Bueno, igualmente... Supongo que lo volveré a hacer. Porque, claro, me gustaría indicar exactamente en el vídeo a la hora de decirlo, al hablar, pues qué requisitos hay que hacer para que salgan. Bueno, el tío me estaba disparando. O sea, si no lo dejo muerto, ¿o qué? Cheris, me mata él a mí. ¿Qué opinaría, Cheris? Vale, Cheris. Hecho está. Joder, Cheris, pero si me estaba disparando. Eso no lo entiendes. Bueno, estamos mal de la cabeza. De acuerdo, pues lo voy a dejar por hoy. Yo creo que el vídeo ha quedado productivo de cojones, ¿eh? Solo quedan... Rey Bochino... Y ya los hermanos... McCrary. Así que voy a dejarlo, por supuesto, ya en nuestro nuevo piso franco. Encima nos pida cerca. Y esto ya, señores, es impresionante. Jodidamente impresionante. Ya podemos también quedar con Duane, así que a partir de ahora, pues quedaremos... Un momento. Duane. Duane, hombre. Me he caído a tu ex, el que te ha robado mientras estás en el joint. Oh, sí, ¿a quién es? Me he tenido problemas de hombre. Me he ayudado a ella. Eres un buen amigo, Nico. ¿Era pregunta sobre mí? ¿Crees que ha estado pensando sobre este malo? Duane, no es buena para ti. Olvete de ella. Seguiremos pronto. Luego. De acuerdo. Pues mira, esta llamada se incluye dentro de ese extraño de los y locos. Curioso. Claro, es que era la ex de Duane, tío. No recordaba eso. Bueno, señores, yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!